Efecto, ¿cuántos años en la lucha libre? Aproximadamente ocho años. ¿Ocho años? Y dinos un poquito en qué arenas has luchado, cuál es tu meta dentro de la lucha libre. De verdad, más que nada lo agarré como un sueño que tenía desde niño. Ese fue mi sueño, ser luchador. Pues ya en la edad de 32 años fue donde empecé a practicar. Es un sueño como niño, pero a la hora de practicarlo no es tan fácil. No es fácil, porque una cosa es querer ser luchador. Y otra es ser aficionado. Y eso yo en mi primer entrenamiento me di cuenta que son cosas muy diferentes. Pero me gusta tanto la lucha que me aferré a practicarlo. Y la gozo cada vez que me subo a un plin, disfruto, disfruto la lucha, que es mi pasión. Cuando comienzan los entrenamientos, ¿qué es lo que te hace decir? Quiero continuar a que muchos dicen, pues tiro la toalla porque eso no es mío. Pues es una satisfacción, ¿no? Una satisfacción y un sueño que yo tenía. Y eso es lo que me ha llevado a echarle ganas. ¿Y cuál es tu meta dentro de la lucha libre? Este, pues... Hacer de un hombre, ¿no? Hacerme de un hombre y echarle muchas ganas porque es mi pasión. ¿Y dónde te podemos localizar? ¿Redes sociales? No, por el momento no. ¿No? ¿Y en qué arenas te podemos ver? Pues a donde me invitan, por lo regular voy a donde me invitan y cuando puedo. Ok, muchas gracias.